¡Suscríbete! La gran rivalidad sana que existe universitaria en el fútbol americano entre el equipo de los Tigres y el equipo de los Borreros. Como dice el póster, vuelve el clásico. Cinco años después, aquí está el clásico. Yo quiero agradecer al rector de la institución tecnológica de los estudios superiores de Monterrey, a mi amigo, a la vida de Ramírez, también a los coches de ambos equipos, a los jugadores, pero sobre todo a las dos instituciones porque hicieron posible el clásico. Hubo disposición, hubo un acuerdo como es deportivo, aunque haya rivalidad en la cancha, hay un acuerdo deportivo, hay una parte donde somos hermanos en la educación y en esto creo que seguimos ganando todos los estudios. También nosotros como institución queremos agradecer al señor gobernador todo el apoyo que siempre nos ha brindado a la institución y en esta ocasión ser realmente testigo de esta fiesta deportiva que en última instancia es una reafirmación de lo que por décadas nos ha unido la Universidad de Nuevo León y al Tecnológico de Monterrey. Este año estamos celebrando en la Universidad de Nuevo León 80 años de fundación, nosotros 70, por eso es motivo del gran orgullo que efectivamente ambas instituciones le ofrezcamos a los universitarios de esta comunidad esta gran fiesta deportiva. Sí, son 40 mil boletos para los que se colocaron y ya están colocados todos los boletos, entonces a la gente se le pide que llegue también a tiempo y todo porque es un día de trabajo también y hay que llegar temprano. Gracias. 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 Gracias.